Bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma, este programa que se emite los domingos 8 y 30 en Noticias Caracol Ahora. Bueno, hace nueve meses llegó un nuevo gobierno a los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden y su colega demócrata también, Kamala Harris, como vicepresidente. Y han sido momentos rocosos esos comienzos, no solamente para Estados Unidos que la está viendo difícil ahora, sino para nuestras relaciones que empezaron pues con los incidentes de presencia y campaña, dijéramos, de algunos miembros del Centro Democrático, el Partido de Gobierno hacia Trump. Esto empezó un poquito en arenas movedizas. Las cosas han ido cambiando y el gobierno con el cambio también de embajador por el embajador Pinzón, con las visitas constantes del presidente Duque a Washington y a Nueva York, a la Asamblea, y por supuesto ahora con la próxima visita en pocos días del canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos a nuestro país, el secretario Plinken. Esto tiende a mejorar. Esa es la visión de nuestros dos invitados, a Cynthia Aronson, directora para América Latina del Wilbur Wilson Center, y Juan Carlos Iragorri, viejo amigo, que tiene un podcast extraordinario en el Washington Post, que nos es muy útil a todos escucharlo. Juan Carlos, ¿usted cree que las cosas están mejorando, dijéramos, en este relacionamiento Colombia-Estados Unidos? Yo creo que sí, pero lo que diría más bien es que las cosas nunca han estado tan mal como todo el mundo pensaba. Es decir, cuando llegó el presidente Joe Biden al poder, mucha gente en lo que tiene que ver con Colombia pensó que, dicho claramente, le iba a apretar las tuercas al presidente Iván Duque. Y mucha gente pensó que las relaciones iban a agrietarse mucho, que iba a ser muy duro en materia de derechos humanos el gobierno de Estados Unidos, como era de esperarse para muchas personas y demás, pero eso no ocurrió. Es verdad que es más fácil para un presidente como Duque relacionarse con un presidente republicano en la Casa Blanca que con un demócrata, que es el caso de Biden. Pero también es verdad que Biden, y lo dice él mismo, lo ha dicho y está citado en la biografía de Ed Osnos que le publicó, él es un hombre más bien conservador, él es un hombre liberal en lo que tiene que ver con derechos civiles. En lo demás es un hombre conservador. Biden es un hombre que ha estado en el Senado desde 1973 hasta el año 2009, desde cuando Richard Nixon era presidente y es un hombre muy del establecimiento de Washington. Entonces, para él pelear con Colombia, a menos que Colombia cometa un gravísimo error, no es una buena cosa. Él mismo ha dicho que Colombia es la piedra angular de las relaciones de Estados Unidos con América Latina y creo que lo ha cumplido. Ahora bien, que Biden habría podido recibir al presidente Duque, qué sé yo, ser un poco más especial con él, también es verdad. Pero no creo que la cosa haya sido tan grave como lo pintaba mucha gente. Claro, porque Colombia inició con esa sensación de que la situación iba a ser difícil para nosotros. Pero sí, es verdad que la situación en Estados Unidos no permite tampoco mucho espacio para pelearse con un aliado como Colombia. ¿Es tan crítica la situación en Estados Unidos como uno la percibe ahora volteando el balón para mirar hacia el norte, hacia Estados Unidos? Bueno, antes que nada, María Emma, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que hay poca atención a la región, salvo unas visitas de alto nivel del consejero de seguridad nacional del asistente para América Latina, Juan González, colombiano, como ustedes saben, y otros altos funcionarios que han viajado con frecuencia a Argentina, Brasil, y ahora brincan a Colombia la semana pasada, una delegación de muy alto nivel a México, dado la importancia de la relación. Y yo creo que la relación con Colombia ha sido tan bipartidista durante tanto tiempo que esto realmente no iba a cambiar mucho con la llegada de Joe Biden. Bueno, de cierto modo hay unos temas que suben y bajan. Algunos, especialmente en el Congreso de Estados Unidos, estaban bastante molestos con la cercanía de los representantes del Centro Democrático con la administración Trump, pero Joe Biden no es una persona que guarda este tipo de rencores o sentimientos contrarios. Pero dicho esto, ha habido un énfasis distinto en ciertos temas. Por cierto, los derechos humanos es un tema mucho más importante ahora que en el pasado. Cuando había una reacción a las manifestaciones de hace unos meses, obviamente la forma en la cual la policía había reaccionado fue bastante criticada. Y yo creo que es justamente, como bien dijo Juan González, por la amistad que se tiene que hablar con toda franqueza. Pero dicho esto, lo que señales es muy cierto. En Estados Unidos estamos en una situación todavía muy precaria frente a la recuperación económica del país del país frente al control del variante delta de COVID. El Congreso totalmente dividido, el Partido Demócrata también muy dividido para poder avanzar en la agenda de Biden en términos de infraestructura y política social. Pero dicho esto, es muy común que durante el primer año de una presidencia los presidentes miren hacia adentro. Tienen que responder al electorado y mostrar cuáles son las prioridades de su administración. Así que, bueno, más o menos es así. Sí, y quería preguntarles a los dos. ¿Habían ustedes visto en algún momento el partido de gobierno, los demócratas, tan divididos también? Porque es que lo que me afana es que hay un ala progresista, inclusive sacando unos amendments a lo que es unas obligaciones, dijéramos, unas condiciones hacia el aporte de Estados Unidos, del Congreso americano y de los Estados Unidos hacia Colombia, sujeto precisamente a que no vaya a haber armamento contra los, armamento que usen contra los manifestantes o inclusive el glifosato. ¿Habían percibido una división tan grande entre ese progresismo o esa izquierda o ese progresismo y los demócratas tradicionales? Y es de lo que Juan Carlos decía, que en realidad él es más bien el Biden, una persona más de centro, dijéramos, más conservadora en sus cosas. Yo había visto pocas veces una división como esta, María Ema, porque es verdad, Biden es un hombre de centro-derecha, hay que decirlo, salvo en cuestiones que tienen que ver con los derechos civiles, como mencionaba, que él mismo lo ha dicho. Pero, en cambio, por el otro lado hay una ala mucho más escorada a la izquierda en el Partido Demócrata, que es el ala, por ejemplo, de Bernie Sanders, que fue precandidato presidencial, que es senador, es el ala de Alexandria Ocasio-Cortez, la representante de Nueva York, que evidentemente está mucho más a la izquierda que Biden y en muchísimas ocasiones lo critica. Es el ala de Jim McGovern, que es representante a la Cámara por el Estado de Massachusetts, que es un hombre muy pendiente de Colombia y que pide cuentas, y además no me parece que esté mal, pide cuentas al gobierno colombiano, a los sucesivos gobiernos colombianos en lo que tiene que ver con su manejo de los derechos humanos. Es también incluso el ala de Patrick Lehi, que en este momento es un senador de Vermont, el senador más veterano que hay en Estados Unidos, y evidentemente esta gente está mucho más a la izquierda. Biden es un hombre más centrado, repito, podría uno llegar a decir que de centro-derecha en cuestiones de seguridad nacional y quizá incluso en cuestiones de política exterior. De manera que yo creo que usted tiene razón, hay una división en el Partido Demócrata que es clarífica. ¿Y Cintia lo ve igual y eso nos puede afectar a nosotros? Bueno, ya está afectando a Colombia. Difiero un poco de lo que acaba de decir Juan Carlos. No pondría a un senador como Patrick Lehi en la misma canasta que Alexandria Ocasio-Cortez. O sea, hay una base del Partido Demócrata que es muy progresista, que demanda mucho, que tiene unas demandas, por ejemplo, de los jóvenes, como vemos en muchos países de la región, no solo en Estados Unidos. Lo que se ve es que las voces se han amplificado mucho. Y hay una lucha muy fuerte dentro del partido entre el centrismo y los que quieren avanzar mucho más rápidamente en términos de la política social de Estados Unidos. Y hay que decir que tenemos unos rezagos muy, muy fuertes en comparación, por ejemplo, con la Unión Europea, con otros países desarrollados de Europa en términos de inclusión, de pagar primera infancia, de pagar preescuela, dar subsidios a las madres para estar en casa con sus chicos, o pagar al cuido de los niños para que las mujeres puedan regresar a sus trabajos. Así que, pero es una lucha muy fuerte que está, de mi modo de ver, dañando al partido, dañando a la agenda de Biden. Pero el margen es tan estrecho, tanto en el Senado como en la Cámara, que hay que mantener la unidad para poder, o los demócratas tienen que mantener la unidad para poder avanzar en cualquier de sus prioridades. Y esto no se ve. Y cada lado está buscando su cota de sangre y es un espectáculo un poco decepcionante. María Emma, yo evidentemente no estoy metiendo en la misma canasta Patrick Lege, el senador de Vermont, con Joe Biden y quisiera aclarar eso. A lo que me refiero es a lo siguiente. La relación de Colombia y Estados Unidos gira en torno al tema del narcotráfico y los derechos humanos. Estados Unidos, por medio del Plan Colombia, le ha dado a Colombia más de 10 mil millones de dólares, tal vez unos 12 mil millones de dólares desde que empezó. ¿Qué es lo que ocurre? Ese dinero es dinero de los contribuyentes en Estados Unidos, de la gente que paga impuestos, de lo que llaman allá los taxpayers. Entonces, el Congreso, el presidente de Estados Unidos le propone al Congreso, le dice debemos darle a Colombia este año tanto dinero. El Congreso normalmente es el que aprueba esa cifra o la cambia, pero esa cifra, esa cantidad, no se la envían a Colombia sin la previa autorización o certificación del Departamento de Estado en Estados Unidos de que Colombia está cumpliendo con el respeto a los derechos humanos. Así funciona el asunto en Washington. A lo que voy yo es a que el gobierno colombiano siempre trata de convencer a los senadores y a los representantes de la Cámara en Estados Unidos, pues para que la califiquen bien, como es obvio, y al Departamento de Estado también. En el caso de Patrick Leahy, que lo dije yo, es porque los congresistas en Estados Unidos tienen asesores, lo que se llaman staffers. El staffer de Patrick Leahy es un señor que se llama Tim Reeser, es una de las personas que ha estado históricamente más pendientes de Colombia y en cierto modo, sin Tim Reeser, no se mueven muchas cosas en el Senado a favor de Colombia. A eso me refiero yo. Y Reeser, por supuesto, es un hombre que no está en la línea tan conservadora de Biden, sino en una línea un poquito más de centro izquierda, por decirlo de algún modo, aunque en Estados Unidos pues realmente la izquierda no existe. Sí. ¿Podría añadir algo a esto? Porque, bueno, como bien dice Juan Carlos, el narcotráfico fue la puerta de entrada a la relación entre Estados Unidos y Colombia, después la contrainsurgencia y consigo los derechos humanos. Pero hay un tema ahora muy importante para, digamos, el lado izquierdo del Partido Demócrata, pero también de la gente del centro, que tiene que ver con la implementación del Acuerdo de Paz. Y justamente la violencia en las zonas rurales y el asesinato de los líderes sociales, etc. Así que los derechos humanos tienen también ese aspecto de ver en qué medida hay implementación del acuerdo que durante la administración Biden llevó a cambiar Plan Colombia a Paz Colombia. Y bueno, hay como distintas etapas, estamos tal vez en una nueva, pero es un tema. Y hay algunos que justamente por ver unas violaciones quieren recortar la ayuda a Colombia. Y yo creo que la embajada y el embajador Pinzón están trabajando muy fuertemente para dialogar con estas personas y para preservar la relación con una base sólida con ambos partidos. Sí, les quería preguntar, usted ahora, Cintia, hablaba del tema mujer. ¿Qué le ha pasado a la vicepresidenta Kamala Harris? Parece desaparecida, como que no registra en el mapa. Tenía la responsabilidad de México y Centroamérica y uno lo ha visto muy diluida, su peso político. ¿Coinciden ustedes en eso, Cintia? Bueno, de cierto modo, ella se ha retirado de la política exterior en muchos sentidos. O sea, fue como la persona nombrada para liderar la respuesta de Estados Unidos frente a la tragedia realmente del Triángulo Norte de Centroamérica, del Salvador, Guatemala, Honduras y las olas de inmigración. Y no le fue bien. O sea, cuando visitó a México y a Centroamérica, le criticaron mucho por no haber ido primero a la frontera de Estados Unidos, pero también los gobiernos del Triángulo Norte son muy difíciles para los Estados Unidos. Los niveles de, digamos, de autoritarismo, por ejemplo, de un Nayib Bukele en El Salvador, en Guatemala, lo que está pasando con, digamos, las reformas judiciales y la búsqueda de acabar con la impunidad. O sea, ha sufrido grandes retrocesos. Entonces, no es fácil tener una relación muy fuerte con estos gobiernos. Entonces, se ha retirado un poco y está enfocado mucho en los temas domésticos, relaciones raciales, cosas de este tipo. Claro. El problema con Kamala Harris, Mariana, es que, y Cynthia tiene mucha razón ahí, pero el problema con Kamala Harris es este. Ella es una abogada muy prestante, es la primera mujer afrodescendiente que es vicepresidenta, es la primera vicepresidenta de Estados Unidos. El padre era de Jamaica, un hombre también afrodescendiente. Su madre es de Sri Lanka, o era de Sri Lanka, es hija de inmigrantes. Tenía, en teoría, todo para convertirse en una gran figura como vicepresidenta. Pero entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Biden la puso a manejar el tema, el problema con la frontera con México. Y ella lo ha manejado bastante mal. ¿Por qué lo manejó bastante mal? Porque en un momento dado se fue para una gira a Guatemala y a México. Estuvo en Guatemala primero, antes de ir a México. En Guatemala dijo, dijo, les quiero decir a todos los inmigrantes que quieren venir a Estados Unidos, no vengan, no vengan porque no van a entrar. Esto le generó críticas, por ejemplo, a Alexandria Ocasio-Cortez, que le decía, hombre, llegar como un inmigrante a una frontera es una cosa legal. Uno tiene todo el derecho a llegar a una frontera. Otra cosa es cruzarla violentando a la frontera. Lo admitan, ¿no? O brincando una reja, pero es perfectamente llegar a legal pedir asilo. Pero lo grave es que cuando estuvo ella en Guatemala, antes de ir a México, la entrevistó Lester Holt, un periodista muy conocido en Estados Unidos, en televisión, y ella, en medio de las respuestas que estaba dando, dijo que había ido a México, lo cual era mentira. El periodista le dijo, perdóneme, usted no ha ido a México. Y la respuesta de ella fue, tampoco he ido a Europa. Y por supuesto era una respuesta absurda, porque Estados Unidos no tiene una frontera terrestre con Europa, en cambio con México tiene más de 3.000 kilómetros de frontera. Y en ese sentido quedó ella, seguramente por el afán al contestarla en la entrevista, pues quedó mal. Y luego han tenido Estados Unidos muchísimos problemas con estos refugiados haitianos en la frontera, en Texas, con la cantidad de centroamericanos que quieren entrar a Estados Unidos. Y ella, que está manejando eso, pues no lo puede resolver, ni ella ni nadie, pero pues ha quedado mal y por eso tiene en las encuestas una calificación de las peores en los últimos 50 años para un vicepresidente. Sí, es aterrador y le da a uno, por supuesto, siendo mujer, le da a uno como una tristeza enorme porque sí tenía todo para ser una gran figura y que probablemente le va a tocar inclusive, pues tal vez, ejercer en algún momento. Quería preguntarles un poquito por la región. Bueno, usted creo, tuvo recientemente un programa, un parte de su programa en el Washington Post sobre las elecciones en Chile, el último debate, uno de los debates que vamos a tener, las elecciones en Colombia, Venezuela con elecciones, Nicaragua en una situación tan dramática que ya sabemos cuál es el resultado que se va a obtener. ¿Eso se proyecta igual o esos cambios de pronto llevan a que Estados Unidos alguien se interese un poquito más por la región, Cintia o Juan Carlos, que alguien se interese un poquito más por la región en Estados Unidos? Cintia. Bueno, yo creo que hay interés, bueno, digamos, en el pueblo norteamericano, un interés más allá de la migración y pararlo o mejorar el sistema. No creo que hay mucho. Hay una, hay pocas personas realmente enfocadas en la política exterior. Si tú preguntaras a alguien en qué parte del mundo está Ecuador, muchos no podrían decir que es parte de Sudamérica. Entonces hay un desinterés muy grande por la política exterior. Pero yo creo que por parte de la administración Biden, por todo que dijo Juan Carlos por haber sido senador, por haber viajado antes de ser vicepresidente como 16 veces a la región, conoce a casi todos los países y va a ser un tema en algún momento. Vamos a ver, bueno, ya en el tema de cambio climático, América Latina y el Caribe cuentan o tienen un peso muy importante. En el tema de la democracia, vamos a ver, hay una cumbre en diciembre, para hablar de las democracias y cómo contrarrestar a las tendencias autoritarias en el mundo, no solamente en la región. Y yo creo que esa preocupación es muy grande por los retrocesos en la calidad de la democracia, en la capacidad de las democracias para entregar beneficios que los ciudadanos quieren tener. Y pues el desafecto de la población en América Latina y de cierto modo en Estados Unidos también es muy grande. Hay un rechazo a la élite, la gente está pegada a los outsiders, lo hemos visto tantas veces en Brasil. Y vemos en Colombia pues mucha polarización, muchos candidatos. En Chile una polarización casi perfecta ahora entre centro izquierda, centro derecha. Y la democracia está pasando por momentos muy difíciles. Sí, es total, ¿no? Porque estamos en una situación, en una coyuntura muy grave donde Estados Unidos tampoco es que puede hacer mucho, porque en Venezuela y Nicaragua, ¿qué puede hacer? Sí, Juan Carlos, lo interrumpí. No, pues muy poco, pero es verdad. En primer lugar, en Estados Unidos, como en la mayor parte de los países del mundo, a la gente no le interesa la política exterior. En Estados Unidos, menos mal, existen personas como Cynthia Arnson en Washington, que como la presentaban ustedes, dirige el Woodrow Wilson Center en lo que tiene que ver, es un centro para académicos muy prestante en lo que tiene que ver con América Latina, que mantiene vivo ese interés. Joe Biden sí tiene interés en la política exterior porque él fue por muchísimos años miembro del Comité de Relaciones Exteriores. Entonces, Biden sabe perfectamente dónde queda Moldavia y Kazajstán y El Salvador y Sri Lanka y además ha ido a muchos de esos países. Pero la mayor parte de los políticos no y la mayor parte de los ciudadanos, por supuesto, tampoco. Pero en el caso de América Latina sí hay una gran preocupación dentro de la gente que sabe, por razones obvias, con López Obrador en México tienen que manejar las relaciones como se pueda, porque no hay alternativa. Pero si miran ustedes Centroamérica, pues tienen una dictadura en Nicaragua con el señor Daniel Ortega, hay elecciones ahora en noviembre, el 7 de noviembre, tienen a un autoritario en El Salvador que es Nayib Bukele, tienen problemas en Guatemala, Costa Rica funciona razonablemente bien y luego está Panamá. Y en Sudamérica, pues imagínense los problemas que tienen en Venezuela, en el Perú con Pedro Castillo, que es un hombre nuevo, no saben cómo manejarlo, no entienden qué va a pasar en Chile ahora, Jair Bolsonaro, pues ya me dirán ustedes en el Brasil cómo opera, y les quedan entonces Colombia, que es un país más bien estable, y qué sé yo, y Uruguay. Y en Argentina también tienen líos. Entonces, haciendo este resumen lo hago es para que vuelvan los que nos están viendo a darse cuenta de que un país como Colombia sí es clave para ellos, porque en términos generales no se ha salido del carril, ha sido un país respetuoso institucionalmente hablando, a pesar de todos los problemas que tenemos. Y antes de cerrar y de concluir, quería preguntarles precisamente como esa falta de unidad o de organismos multilaterales que siempre tuvimos en la región, ¿no? De alguna forma, este era un hemisferio que tenía una voz donde se podía hablar y mostrar diferencias. Hoy no, hoy no hubo nadie tampoco que atacara el tema de Venezuela en el foro de la OEA o alguien que lo defendiera. O sea, ¿esa pérdida de multilateralismo hemisférico nos afecta y hay algo que se puede hacer o así estamos cada uno por su lado? Cintia, no sé, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que por ahora, antes de salir de la pandemia, todos los países están mirando hacia adentro. Y es entendible. ¿Por qué lo hacen? Porque hay demandas sociales enormes, sufrimiento económico y social enorme, retrocesos en el sistema de educación, falta de capacidad en los sistemas de salud. O sea, todos los problemas, las brechas se han abierto y son ahora más grandes que nunca. Entonces, es razonable pensar que los países van a preocuparse de sí mismos. Pero dicho esto, nunca he visto en mi carrera de, no sé, 40 años ahora llevo, una región tan fragmentada que carece liderazgos regionales como ahora. O sea, el grupo de Lima no existe, una Sur, no, ProSur, no, Celac, nada. O sea, y había pues en otros momentos un plan Arias, un grupo contador que incluía a Colombia. O sea, iniciativas regionales para resolver los problemas regionales. Y ahora no, 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 no se ve esto en la OEA también por las diferencias entre los países. También hay una división, una fragmentación muy grande, muy difícil lograr a consensos para poder hacer algo. Vamos a ver lo que pasa frente a las elecciones en Nicaragua, por ejemplo, que son elecciones con todos los candidatos de oposición en la cárcel, junto con empresarios, campesinos, etc. Es una burla de lo que se puede llamar un proceso electoral. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para contrarrestar a esto? La OEA va a reaccionar, emitir una resolución de condena, va a tener el consenso necesario para echar a Nicaragua, llamando a la Carta Interamericana de Democracia. O sea, no se sabe, pero hace falta la unidad y las voces claras desde la región. O sea, ¿hay liderazgos, Juan Carlos, para concluir contigo? Pues yo no sé si falten liderazgos, yo creo que sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cintia, es un continente muy fragmentado, pero a veces para concretar, en el caso de países como Nicaragua, hay gente como José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que pide que Estados Unidos haga algo, ¿no? Y que Europa haga algo. Y qué es lo que pueden hacer, quitarles la visa a Daniel Ortega y a cuatro parientes y a cinco ministros, congelarles una cuenta en Miami, pues resulta que al final no les importa. Y entonces volvamos a la Carta Democrática de la OEA, que se aprobó el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados, y que impone ciertas sanciones a los países, para decirlo clarísimamente. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Pero si les han impuesto sanciones a una cantidad de países y no ha pasado nada. Entonces, es algo que no tiene dientes y, en efecto, quizás la única solución sería que hubiera un gran liderazgo regional, pero, María, no lo vemos. No lo vemos y el único organismo que nos agrupa a todos es la OEA. Yo sé que todo el mundo la critica, pero me temo que si desapareciera o si no existiera, alguien la volvería a inventar. Pero realmente es algo a lo que yo no le veo solución. Claro, y además, en Naciones Unidas, pues, en un Consejo de Seguridad siempre habrá aquellos... no tendremos posibilidades de votar nada, de llegar a tener una mayoría en las votaciones. Pero con esa mirada, dijéramos, un poco, no muy alentadora, nos despedimos. Las gracias a Juan Carlos Siragorri, por supuesto, a Cynthia Aronson, por este diálogo tan interesante y tan, yo creo que productivo, de lo que nos espera en estas relaciones. Gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, y en ocho días estaremos nuevamente a fondo con María Ema conversando sobre otro tema de interés internacional. Acompáñenme. Gracias.